El Viceministro de Defensa para el GESET y Bienestar General de la Reserva Activa José Javier Pérez y el Director de Sanidad de la Policía Nacional, Coronel Hugo Casas, presentaron en el establecimiento de salud policial de la localidad de Kennedy, en Bogotá, el nuevo modelo de atención integral en salud, MAIS, para los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional. Es un cambio fundamental tanto en la prestación de salud como en la concepción del mismo usuario. Es un modelo preventivo que llega al hogar y que desde la sanidad estamos llegando y le gestionamos las citas que requiera desde el nivel, es que es esta palabra digamos fundamental y es lo preventivo, desde lo preventivo. O sea, si nosotros vemos que hay modos de hábito que hay que corregirse, corrigen desde la parte odontológica, de la parte psicológica y desde la parte misma de la salud integral. Entonces esperamos que ese cambio sea fundamental, les repito, tanto en la concepción, en la administración de salud como en la concepción que van a tener nuestros usuarios de lo que es el compromiso del autocuidado para toda la familia. Pues las expectativas son altas porque, por ejemplo, Ortica en las entrevistas que nos hicieron en la encuesta, estaba el médico general, psicóloga, nutricionista y eso hace que sea una cosa, como su nombre lo indica, muy integral, ya que le enseñan prácticamente y prácticamente le dan pautas educativas en cómo debe uno alimentarse, le dicen cosas como el sobrepeso genera enfermedades, que hay que realizar deporte, también en la parte de odontología, cómo deben los niños realizar su limpieza bucal. Entonces, la verdad, las expectativas son muy altas y me parece que es un sistema muy bueno, muy bueno porque eso va a beneficiar a muchas personas.